Extraños inquilinos Soy originario de Tequila, Jalisco. En mi época de estudiante, ingresé a la UNAM por consejo de mi padre. No teníamos parientes en la Ciudad de México, pero él pensaba que si iba a estudiar ciencias sociales, era mejor que lo hiciera en la mayor casa de estudios del país. Mi padre es terrateniente. No es rico, pero sí lo suficiente como para apoyarme en mis estudios. Conocí un edificio de departamentos que ofrecía apoyos a estudiantes foráneos como yo. El precio de renta era un precio muy bajo, por eso no tuve que buscar algún roomie. El edificio era bastante viejo. Creo que al día de hoy ya no existe. La primera vez que entré me sorprendió ver que, más que estudiantes, estaba habitado por personas mayores. Soy muy sociable, así que no tardé en enterarme que la mayoría de los inquilinos habían trabajado alguna vez como escritores en algunos diarios, y uno de ellos decía haber escrito un libro de terror. Me fascinan los relatos de terror. Debido a esto, y a que el señor tenía una personalidad muy agradable, formé una amistad inmediata con él. Se llamaba Edgar. Conocí a leyendas urbanas de prácticamente todo el país. Conocí también a cuatro estudiantes que compartían el penúltimo departamento. Estos chicos tenían problemas con el administrador del edificio, pues cada fin de semana tenían fiesta con la música muy alta. Yo les hablaba, pero no les hacía mucha confianza. Soy considerado un poco aburrido por los chicos de mi edad. El último piso estaba deshabitado. Según me contaron, ese departamento era usado como bodega de herramienta y solo el administrador y el empleado de mantenimiento tenían acceso a él. Durante una mañana, escuché a varios de los chicos platicando en el estacionamiento. Se veían preocupados. Salí de mi habitación para intentar escuchar de qué hablaban. Lo poco que alcancé a escuchar fue que uno de ellos se mudaría de lugar y les recomendaba a los demás hacer lo mismo de inmediato. Cuando se dieron cuenta que los estaba escuchando, quise disimular que estaba haciendo otra cosa, pero ellos me pidieron que bajara a hablar. Una vez que estuve con ellos, me preguntaron si no notaba algo raro en el edificio. Se me hizo muy rara su pregunta. En verdad, hasta ese momento, no había notado nada extraño y lo único que me molestaba eran las fiestas de esos chicos. Les respondí que, hasta el momento, no me tocaba presenciar nada. Ellos se me quedaron viendo y me dijeron que eso era imposible, pues todo el edificio estaba embrujado, sobre todo el último piso. Yo les repetí que no había visto nada. En eso, el chico que se mudaba me preguntó que ni siquiera se me había aparecido la luz amarilla. Yo negué con la cabeza y caminé hacia atrás. Me sentí incómodo con sus comentarios. Cuando estuve lo suficientemente lejos, me despedí de ellos y fui a encerrarme en mi departamento. Después de una semana, todos los chicos se habían mudado, dejando el departamento solo. El administrador tocó a mi puerta. Me ofreció mudarme al departamento que quedó vacío. Me dijo que la renta sería más barata. Siendo sinceros, no me interesaba cambiarme de departamento, pero tengo un enorme conflicto para decir que no. Además, aquel hombre era muy persuasivo y terminó por convencerme. Fue entonces cuando las cosas se pusieron muy mal. Lo primero que percibí fue el sonido de unos pies corriendo en el piso de arriba, el cual, como les he indicado antes, se encontraba deshabilitado y es utilizado como bodega. Para quitarme la duda, subí al piso para ver qué era lo que ocurría. La puerta estaba cerrada con candado y una cadena. No existía manera de que alguien estuviera dentro. De pronto, vi una luz extraña justo al lado de mí. Era esférica y amarilla. Al principio, me quedé maravillado. Nunca vi algo parecido. La luz simplemente se quedó quieta a unos metros de mí. Entonces, me di cuenta que dentro de esa luz se formaba un rostro. El miedo me invadió y corrí hasta mi departamento. Al día siguiente, me encontré a Edgar. Le platiqué lo que me ocurrió la noche anterior en el último piso. Él, después de escuchar mi relato, me dijo que tuviera cuidado de subir al último piso solo, pues allí ocurrieron varias muertes trágicas, de las cuales, dos fueron asesinatos. Según él, siempre que el departamento se ocupaba, ocurría alguna desgracia. El dueño terminó por evitar rentarlo, y desde entonces era usado como bodega. Aunque esto no detuvo las desgracias. Según Edgar, algunos empleados de mantenimiento tuvieron accidentes allí dentro, y otros decían ver fantasmas y demonios. Yo no conocía al actual empleado de mantenimiento, pero según Edgar, él ya tenía como dos años trabajando allí. Era el único que se acostumbró a los sustos que causaba ese departamento. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención a lo que ocurría alrededor del edificio, y no volví a subir al último piso. Siento que a veces los seres de oscuridad nos eligen por alguna razón. Comencé a percibir una enorme mancha negra en el techo de mi habitación. Parecía como una especie de moho negro. Les puedo jurar que se formaban caras diabólicas. Incluso si te quedabas mirando por largo rato, parecían moverse como si quisieran hablarte. Fui a decirle al administrador de las manchas del techo. Al día siguiente, mandó al empleado de mantenimiento. Se llamaba Jorge. El hombre subió al piso de arriba. Minutos después, se escucharon caer varias latas al piso. Bajó enseguida con unas latas de pintura. Mientras lo hacía, me dijo que no creía que serviría por mucho tiempo, pues más que marcas de humedad, eran marcas de actividad paranormal. En eso, el hombre me indicó que revisara debajo de mi colchón, pues estaba casi seguro que allí encontraría otra mancha. Revisamos, y efectivamente, estaba impresa sobre la madera de la base de la cama. Parecía una quemadura. Jorge me dijo que lo mejor sería cambiarme de lugar, pues era muy probable que todo empeorara y comenzara a presenciar cosas horribles. Me contó también que él no tenía de otra que trabajar allí, porque, por alguna extraña razón, a él no lo seguían los espectros que habitaban en el edificio, pero que otras personas sí son más sensibles y son de quienes se alimentan. Antes de irse, mencionó que sí quería conocer lo que ocasionó que el edificio estuviera maldito, que le preguntara a Edgar, pues él incluso tenía una crónica sobre lo que pasó, pero nunca se atrevió a publicarla. Apenas me quedé solo, fui a buscar a Edgar, pero él no estaba en su departamento. Regresé a mi cuarto y me puse a leer un libro en mi cama. Sin darme cuenta, me quedé dormido. Desperté cuando ya estaba oscuro. Las lámparas de la calle iluminaban un poco la habitación. De pronto, las cortinas de mi ventana comenzaron a moverse violentamente sin que hiciera nada de viento. Detrás de ellas apareció un rostro que pude ver gracias a las lámparas de la calle. Era una persona con varios clavos en la boca y en los ojos. Me tapé con la cobija y comencé a rezar. Después de un rato de no escuchar nada, decidí salir de la cobija. El rostro había desaparecido. Cerré la ventana y me fui a dormir a la sala. Al siguiente día, corrí a buscar a Edgar. Necesitaba escuchar esa historia. Cuando lo encontré, me contó todo. Todo comenzó el día en que se mudaron al edificio los primeros inquilinos. Eligieron el último piso, pues, según ellos, deseaban privacidad antes que nada. Edgar lo sabía muy bien, ya que él fue el segundo inquilino del edificio. Las personas que habitaron el último departamento eran muy extraños. Casi no salían de este. Incluso, en una ocasión, Edgar se preocupó y fue a preguntarle al administrador. A él también se le hizo raro no verlos en tantos días. Aparte, ya hacía tres días que deberían haber dado el pago de la renta. Subieron ambos a tocar la puerta del último departamento. Les abrió un joven de gafas negras. Se veía muy pálido y delgado. Parecía enfermo. El hombre hablaba de una manera muy pausada. Les dijo que todo estaba bien y pagó dos meses de renta. Después de una semana, unos estudiantes se mudaron al departamento en el que yo me encontraba viviendo ahora mismo. Estos estudiantes, desde la primera noche que pasaron allí, fueron a quejarse con el administrador. Decían que en el último departamento escuchaban lamentos y golpes. Parecía como si estuvieran torturando a alguien. Subieron de inmediato y volvió el mismo tipo a recibir al administrador, solo que, esta vez, se veía aún más demacrado. El hombre les dijo que estaban viendo películas a alto volumen. Era por eso los sonidos y los golpes se debían a que movieron los sillones. El administrador le pidió que le dejaran pasar. No lo dejó, pero sí abrió la puerta para que echar un vistazo hacia la sala. Todo se veía normal. Pasaron tres días más. Los estudiantes salieron del departamento. Solo dijeron que encontraron un mejor lugar, pero de los extraños inquilinos no se sabía nada. De nuevo, nadie los escuchaba ni veía. Una vez más, tocaron a su puerta el administrador y Edgar. En esta ocasión, nadie abrió la puerta. Insistieron por mucho tiempo, pero nadie atendió. Se dieron cuenta que el lugar apestaba. Forzaron la puerta y entraron al departamento. Lo que encontraron fue simplemente repulsivo. Era un cuerpo humano cubierto por gusanos. Todas las paredes estaban adornadas con extraños símbolos. El departamento era un asco lleno de basura y ropa tirada, pero de los extraños inquilinos ni sus luces. Llamaron a la policía, clausuraron por algunos días el edificio, pero de esos extraños sujetos nunca se supo nada. Con el tiempo, el edificio se volvió a habitar, pero en el último departamento siempre ocurrían tragedias. Aparte, los inquilinos decían ver cosas horribles, como un hombre con clavos en la boca que yo mismo vi. Entonces, decidieron no rentar más ese departamento. Desgraciadamente, a pesar de mantener el lugar cerrado, algunos inquilinos decían presenciar cosas extrañas, sobre todo los que vivían debajo del departamento. Yo me terminé mudando, esta vez con dos compañeros. Había desarrollado fobia a estar solo. De vez en cuando tenía pesadillas con ese edificio. ¿Quién sabe qué habrá sido aquello que liberaron esos extraños inquilinos en ese edificio? Por fortuna, a la fecha, el lugar no existe más. Fue derribado para levantar una tienda departamental. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y editado por Mauricio Farfán.